Sánchez ha obtenido un apoyo que no se justifica y en el caso particular de mi partido yo creo que ese apoyo de seis meses me parece que es un grave error. Pero bueno... ¿Pero por qué no está de alarma? Porque es la única, por desgracia, porque tampoco se ha legislado... No, pero lo tienes que demostrar cuando me lo digas. ¿Por qué? Porque es la única herramienta jurídica que permite limitar movimientos y limitar libertades. ¿Ah, limitar libertades? Bueno, luego está el Estado de Excepción y el de Sitio, que son más restrictivos. Pero como no se ha legislado, que es otra de las cosas que prometieron hacer y no han hecho, entonces para que las autoridades puedan tomar decisiones en sus zonas, en este caso las comunidades autónomas, necesitan un amparo legal, porque si no los jueces se lo tumban. Pero no entiendes que ese amparo legal no funciona. Y espérate, porque hay un agujero legal... Mira a Nueva Zelanda, mira a Taiwán, mira lo que hacen en Corea. Hay un agujero legal, mira. Sin estado de alarma ni nada. Hay un agujero legal, mira. ¿Dónde? En la ley orgánica que regula el estado de alarma, dice que si una comunidad autónoma lo solicita y el gobierno lo aprueba, entonces ese presidente de comunidad autónoma tiene delegadas las competencias en ese sentido. Pero es que aquí se ha declarado en toda España. Y eso solo vale para una autonomía. Y por lo tanto, el delegarle ahora a las comunidades autónomas, pues puede ser ilegal. Y entonces puede ser que un recurso prospere ante un tribunal. En este caso el que ha anunciado Vox. Vox.